Buenas noches agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la tercera iglesia de cristo científico en la ciudad de nueva york iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 42 ven espíritu divino la semilla a bendecir que tu gracia el hombre herede dale fuerzas y valor con el santo evangelio tu abundancia es nuestra ya himno número 42 y 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 generación un pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitéis sobre la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de todos y dijo dios a abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti de generación en generación dijo también dios a abraham y sarahí tu mujer no la llamará sarahí sino que su nombre será sarah yo la bendeciré y también te dejaré un hijo de ella si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos nacerán de ella entonces abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de 100 años habrás de nacerle un hijo y sarah ya de 90 habrá de concebir y respondió dios ciertamente sarah tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre isaac confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él salmos cantad a jehová un cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los santos alegrese israel en su hacedor los hijos de sión se gocen en su rey alaben su nombre con danza compandero y arpa a él canten bautizaba juan en los desiertos y predicaba el bautizo en el bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados acudía a él toda la provincia de judea y todos los de jerusalén eran bautizados por él en el río jordán confesando sus pecados juan estaba vestido de pelo de camello tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de sus calzados yo a la verdad os he bautizado con agua pero él os bautizará con espíritu santo aconteció en aquellos días que jesús vino de nazaret de galilea y fue bautizado por juan en el jordán luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi amado hijo y en ti tengo complacencia tentación de jesús luego el espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto cuarenta días era sant era tentado por satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían después que juan fue encarcelado jesús fue a galilea predicando el evangelio del reino de dios decía el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio andando jesús al mar de galilea vio a simón y a su hermano andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores y jesús les dijo venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando al instante sus redes lo siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a jacob a jacobo hijo de cebedeo y a su hermano juan que estaban en la barca remendando las redes enseguida les llamó entonces dejando a su padre cebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron entraron en caperna aún y el sábado entró jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que gritó ah que tienes con nosotros jesús nazareno has venido a destruirnos sé quién eres el santo de dios entonces jesús lo reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu impuro sacudiéndolo con violencia y dando un alarido salió de él todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de galilea al salir de la sinagoga fueron a casa de simón y andrés con jacobo y juan la suegra de simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella entonces él se acercó la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía cuando llegó la noche luego que el sol se puso le llevaron a todos los enfermos y endemoniados toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque lo conocían levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba lo buscó simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda galilea y echaba afuera los demonios vino a él un leproso que de rodillas le dijo si quieres puedes limpiarme jesús teniendo misericordia de él extendió la mano lo tocó y le dijo quiero ser limpio tan pronto terminó de hablar la lepra desapareció de el hombre y quedó limpio romanos por lo tanto hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro verdadero culto no os conforméis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta apocalipsis entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía mal más y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de parte de dios ataviada como una esposa ser hermoseada para su esposo y oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios en jugar a dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecha esta yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida leeré ahora pasajes del libro de ciencia y salud con la llave de las escrituras por mary baker eddy la biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el espíritu quítese el significado espiritual de las escrituras y esa compilación no puede hacer más por los mortales de lo que pueden los rayos de la luna derretir un río helado el error de los siglos es predicar sin practicar la sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino que sanan la enfermedad y destruyen el pecado nuestro maestro dijo si si me amáis guardad mis mandamientos nuestra mira un punto más allá de la fe debería ser encontrar los pasos de la verdad el camino a la salud y a la santidad deberíamos esforzarnos por alcanzar la altura del oreb donde dios es revelado y la piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza el bautizo por el espíritu que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne significa que los que de limpio corazón ven a dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración la costumbre corriente de orar por el restablecimiento de los enfermos encuentra ayuda en la creencia ciega mientras que la ayuda debería venir de la comprensión iluminada los cambios en las creencias que pueden seguir indefinidamente pero ellos son la mercancía del pensamiento humano y no el producto de la ciencia divina en la ciencia divina donde las oraciones son mentales todos pueden aprovechar a dios como pronto auxilio en las tribulaciones el amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones es la fuente abierta que exclama a todos los sedientos venid a las aguas dios no es movido por el aliento de la alabanza para hacer más que los que ayuda que ya ha hecho si no puede el infinito hacer menos que conceder todo el bien ya que él es sabiduría y amor invariables podemos hacer más para nosotros mismos mediante peticiones humildes y fervientes pero él es todo amor no las otorga simplemente por la falsa alabanza pues él ya sabe todo la oración no puede cambiar la ciencia del ser pero tiene tiende a ponernos en armonía con ella dios es amor podemos pedirle que sea más dios es la inteligencia podemos informar a la mente a la mente infinita de algo que no comprende ya esperamos cambiar la perfección suplicaremos por más junto a la fuente abierta que está vertiendo más de lo que aceptamos el deseo inexpresado si nos acerca más al origen de toda la existencia y bienaventuranza la oración no puede cambiar la verdad inalterable ni puede la oración sola darnos una comprensión de la verdad más la oración unida a un deseo ferviente y habitual de conocer y de hacer la voluntad de dios nos traerá toda la verdad jesús ordenó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y los y los saduceos lo que definió como doctrinas humanas su parábola de la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado da impulso a la inferencia de que la levadura espiritual significa la ciencia del cristo y su interpretación espiritual inferencia muy por encima de las aplicaciones meramente eclesiásticas y formales de la ilustración no indicaba la parábola una enseñanza moral con una profecía prediciendo el segundo advenimiento del cristo la verdad a la carne escondido ensangrado secreto del mundo visible los siglos pasan pero esta levadura de la verdad está siempre activa tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada en la en la libertad espiritual del hombre en su significado espiritual la ciencia la teología y la medicina son los medios del pensamiento divino los cuales incluyen leyes espirituales que emanan del poder y de la gracia invisibles e infinitos la parábola quizás significa que estas leyes espirituales pervertidas por un sentido material y perverso de la ley están mesa metafísicamente representadas por dos por tres medidas de harina es decir tres modalidades del pensamiento mortal en todas las formas mortales del pensamiento el polvo es significado como el estado natural de los hombres y de las cosas y las modalidades del movimiento material son honradas con el nombre de leyes esto continúa hasta que la levadura del espíritu cambia eternamente el pensamiento mortal como el fermento cambia las propiedades químicas de la harina por todos los que los por todo aquello que los discípulos experimentaron se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el maestro había enseñado su resurrección también la resurrección de ellos los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios necesitaban esta vivificación pues pronto su querido maestro se elevaría de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascendería mucho más de lo que ellos podían percibir como recompensa por su fidelidad él iba a desaparecer para el sentido material en aquel cambio que desde entonces ha sido llamado la ascensión el maestro dijo claramente que lo físico no era espíritu y después de su resurrección comprobó a los sentidos físicos que su cuerpo no fue cambiado hasta que el mismo ascendió o en otras palabras se elevó más aún en su comprensión del espíritu dios para convencer a tomás de esto jesús le hizo examinar las señales los clavos y la herida de la lanza el estado físico inalterado de jesús después de lo que pareció ser su muerte fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales esta exaltación explicó su ascensión su ascensión y reveló inequívocamente un estado probatorio y progresivo más allá de la tumba jesús fue el camino o sea marcó el cambio para todos los hombres en su demostración final llamada la ascensión que concluyó el registro terrenal de jesús el se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos y los sentidos materiales no lo vieron más el espíritu es la vida la sustancia y la continuidad de todas las cosas andamos sobre fuerzas retíralas y la creación tiene que desplomarse el conocimiento humano las llama fuerzas de la materia pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina son inherentes a esta mente y así las restituye en su justo lugar y clasificación los elementos y las funciones del cuerpo físico y del mundo físico cambiarán a medida que la mente mortal cambie sus creencias lo que ahora se considera la mejor condición para la salud orgánica y funcional del cuerpo humano puede que ya no sea encontrada indispensable para la salud se hallará que las condiciones morales siempre son armoniosas y saludables ni la inacción ni la acción excesiva orgánicas están fuera del control de Dios y el hombre se encontrará normal y natural para el pensamiento mortal transformado y en consecuencia más armonioso en sus manifestaciones de lo que era en los estados anteriores que la creencia humana creaba y sancionaba a medida que el pensamiento humano cambie de una etapa a otra de dolor consciente y de consciente ausencia del dolor pesar y alegría del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma no por el sentido material pongamos atención ahora a una palabra que se comprende mejor de aquí en adelante chemicalización porque mi chemicalización quiero decir el proceso de la mente y el cuerpo mortales experimentan en el cambio de la creencia de una base material a una espiritual cada vez que ha ocurrido un agravamiento en los síntomas debido a la chemicalización mental he visto las señales mentales dándome la certeza que el peligro había pasado antes que el paciente sintiera el cambio perdón y le he dicho al paciente está sano a veces para su desconcierto cuando no lo creía pero siempre sucedía que yo lo había cambiado la ciencia cristiana demuestra que solo los limpios de corazón puede ver a dios como lo enseña el evangelio en proporción a su pureza el hombre es perfecto y la perfección es el hombre del ser celestial que demuestra la vida en el cristo el ideal espiritual de la vida un cambio en la creencia humana cambia todos los sentidos físicos y determina que un caso mejore o empeore cuando la creencia falsa de uno es corregida la verdad envía un informe de salud por todo el cuerpo cuando la comprensión cambia los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual ganaremos la realidad de la vida el control del alma sobre el sentido y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio la ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica la ciencia cristiana la cual obra como un alternante neutralizando el error con la verdad cambia las secreciones expulsa los humores disuelve los tumores relaja los músculos rígidos y reustraura la salud de los huesos cariados el efecto de esta ciencia es estimular la mente hacia un cambio de base sobre la cual puede ceder a la armonía de la mente divina en nuestra ignorancia de Dios el principio divino lo que produce la aparente discordancia y el entendimiento correcto de él restaurará la armonía la verdad a la larga nos obliga a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma oremos por esta congregación primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos cantemos ahora el himno número 140 si con la mente en santidad tú purificas lo que ves por cada sacrificio ya un gran tesoro Dios te dará más bello es todo si tú ves el cielo reflejado aquí de amor un rayo brillará en toda cruz y aflicción la oración te brindará misericordia sin igual temor y duda pasarán pues Dios su cielo te dará el himno número 140 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch.com. Gracias por ver el video. Así podremos escucharles mejor. Si asiste por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo, una columna que se encuentra en el Heraldo de la Ciencia Cristiana. Les invito a que compartan sus testimonios o comentarios con el Heraldo en la página web de elheraldocc.com. Este es un tema muy interesante sobre los ángeles. Y está escrito por Griffith Henninger. Ella dice, Las escrituras abundan en los relatos del ministerio salador de los ángeles de Dios. El libro de texto de Ciencia y Salud, con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy, define a los ángeles como pensamientos de Dios que pasan al hombre, intuiciones espirituales puras y perfectas, la inspiración de la bondad, la pureza y la inmortalidad contrarrestando todo mal, toda sensualidad e inmortalidad. Los mensajes angelicales me han bendecido y ayudado muchas veces en la vida. Una experiencia que implicó escuchar a los ángeles de Dios ocurrió cuando yo tenía cuatro años. A través de las oraciones de mis padres y las acciones resultantes, pudieron encontrarme después de que me había alejado del campamento de nuestra familia. Más recientemente, cuando me encontré luchando con un dilema, un mensaje angelical de Dios vino a mi ayuda. Hace varios años, fui contratado por el Sanatorio de la Enfermería de la Ciencia Cristiana, donde había realizado mi entrenamiento como enfermero de la ciencia cristiana. Me nombraron archivista del sanatorio y mi nueva función incluía digitalizar más de 100 años de documentos almacenados en una gran sala de archivo al otro lado del pasillo de mi oficina. Unas semanas antes de cada reunión del consejo, la presidenta del sanatorio me pedía que localizara ciertos documentos de archivo que quería compartir con los fideicomisarios. La presidenta siempre me daba suficiente información, así que a pesar de que no estaba familiarizado con el contenido de la sala de archivo, siempre podía localizar el documento, digitalizarlo y enviárselo por correo electrónico. No obstante, en una ocasión me pidiera que encontrara una preciada carta de 50 años de antigüedad. Esta había sido perdida durante años, y aunque me dieron una idea de su contenido, no estábamos seguros de la fecha. También me pidió que encontrara la respuesta del expresidente y un memorándum que había sido escrito al personal sobre aquella carta. Investigué un poco, llamando al antiguo archivista, pero no pudimos encontrar una solución. Así que inmediatamente llamé a la presidenta, con la esperanza de que tuviera tiempo suficiente para pensar en algo más allá que compartir con los fideicomisarios. En el momento en que colgué el teléfono, uno de mis pensamientos de Dios, un mensaje angelical, me vino vividamente. No es fácil describir lo que sucedió después, pero me llamó el asombro. Esta institución espiritual de Dios contrarrestó el temor, llenándome de un solo deseo, el ser obediente. Me sentí impulsado en ir a la sala del archivo, donde me senté frente a una estantería. Luego, tomé una carpeta. Cuando la abrí, el índice incluía la carta que necesitábamos, la respuesta y el memorándum al personal. Además, los lugares precisos en la carpeta estaban marcados claramente con notas adhesivas rosadas. Toda la experiencia sucedió tan rápido que pude escanear la carta, la respuesta y el memorándum al personal y adjuntarlos a un correo electrónico para la presidenta en cuestión de minutos. Luego de recibir mi correo, la presidenta me llamó ansiosa para saber cómo había encontrado todo tan rápido y le conté exactamente cómo me había venido el mensaje angelical y cómo había sido guiado hacia los documentos. Con lágrimas de gratitud corriendo por mi rostro, le conté sobre las notas adhesivas rosas diciendo, es como si alguien se hubiera asegurado de que las encontraríamos. La presidenta respondió entre lágrimas, el amor divino lo ha hecho. Valoro esta experiencia como un ejemplo de la promesa de Dios. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Éxodo. Griffith Hamminger Agradecemos su presencia, sus testimonios y sus oraciones durante este servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 219. Vida que todo renovó, la tierra, el hombre y su pensar, de tu rocío, el fresco de mis pies, a ti dichosos van. De corazón a corazón, clara esperanza pasa ya, pues para siempre unidos son los que la luz buscando van. Ellos son uno en libertad, uno en gozo de hermandad, uno en la eterna juventud, uno con Dios en el pensar. El libre paso, el respirar del horizonte, el esplendor, la vida que es inmortal, vida que todo renovó. Hymn número 219. Hymn número 319. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video